Estamos muy contentos y emocionados por toda la cantidad de talento que se dará cita el próximo mes de septiembre en Cuernavaca. La verdad es que hacer este festival es un gran esfuerzo de equipo, es un trabajo constante durante todo el año para poder encontrar toda esta gente que venga no solo a inspirar, sino son personas con las que podamos vincular el talento nacional y llevar también lo que se está haciendo en México a terrenos internacionales, así como poner la atención sobre grandes talentos mexicanos que están haciendo grandes cosas en las grandes empresas del mundo. El festival se conforma no solo de los invitados, además tenemos la cumbre de atún, tenemos proyecciones, tenemos largometrajes, tenemos competencia de cómic, tenemos competencia de cortometraje. Tenemos talento de la industria de la animación, cómic y videojuego, que vienen de 13 países, de las industrias más importantes, más fuertes a compartir lo que están haciendo. En primer lugar me gustaría destacar que viene por primera vez a México IGA, Koji Igarashi, una de las grandes figuras del mundo de videojuegos, debutando como director, viene a presentar Bloodstained, su nueva producción. También nos vamos a sumar a los festejos de los 10 años al décimo aniversario de Laika, un estudio que nos ha traído muchas alegrías con películas como Coraline, Paranormal, Box Trolls y Ahora Cubo, que sale próximamente en cines, viene Georgina Hines, la directora del departamento de Puppets. Además con un vasto, con un vasta experiencia antes de haber llegado. Ella ha participado en los cuatro largometrajes de Laika, pero antes de esto también trabajó con Tim Burton, con Macken Sanders en películas como El Cadáver de la Novia y la verdad es que es una de las personas con más experiencia en toda la industria. También viene Steve Emerson, que es el director de efectos visuales de Laika, Shannon Tingle, que es el creador de la historia de Cubo, la nueva producción de Laika, y Megan Ray, que es un escultor en papel que se encargó de hacer toda la parte de origami y va a dar un taller muy divertido de origami para animación. ¡Suscríbete al canal!